Game 40 20 años de vida cumple Sonic. Con las primeras imágenes del próximo título del erizo azul comienza hoy Game 40, porque con este animalillo nos hemos ido haciendo mayores. Bienvenidos amigos a la casa de los videojuegos. Entrad sin miedo y poneos a gusto que tenemos preparado un menú excelente. Nos iremos a Londres a entrevistar a Yosuke Hayashi, responsable del nuevo The Dora Life para Nintendo 3DS. Estrenaremos el diario de desarrollo de un juego terrorífico, Shadows of the Damned. Analizaremos uno de los videojuegos imprescindibles del momento, Portal 2. Y muchas aventuras más. No queráis que os lo contemos todo de golpe. Vamos poco a poco, como con los principal games, con los que comenzamos. Lista principal games. Número 20. Red Dead Redemption. Justo 50 semanas después de su estreno, el videojuego con el récord de permanencia entre los principal games se coloca en el farolillo rojo. Así de bueno ha sido este Red Dead Redemption, un título que ya se ha colado entre los mejores de la historia. Super Mario Galaxy 2 y este Megalío han sido los dos últimos grandes títulos que hemos recibido para Mario. Ahora irán llegando nuevas aventuras para el fontanero y en tres dimensiones, porque la nueva portátil de Nintendo promete darle muchas alegrías a Mario. Número 18. Dragon Age 2. Esta segunda parte de Dragon Age, a pesar de ser una gran experiencia para cualquier fan del rol, no nos ha sorprendido tanto como hizo el primer juego de la saga. En Game 40 somos exigentes, como vosotros, y mucho más con compañías que nos han dado historias tan buenas como Bioware. Número 17. Operation Flashpoint. Red River. Se mantiene en su sitio esta batalla por tierras orientales. De shooters buenos está el mercado lleno, así que necesitamos que nos den algo más para que suban a los puestos de cabeza de la lista. Este Red River aguanta el tirón, pero tampoco consigue volvernos locos. Número 16. Lego Piratas del Caribe. La primera novedad de la semana vuelve a tener por segunda vez este año a los muñecos de Lego como protagonistas. Esta vez se han colocado el disfraz de bucaneros y nos hacen revivir todas las películas de Piratas del Caribe, incluida la última que acaba de llegar a los cines. Reportaje. Nintendo 3DS presentaba en Londres Dead or Alive Dimensions. Justo un día antes de la famosa boda real. Esta semana por fin tenemos este juego en las tiendas, así que es el momento de que os enseñemos todo lo que nos contó en exclusiva para Game 40, su creador, Yosuke Hayashi. Desarrollado por Team Ninja, el estudio que está detrás de la última entrega de Metroid o Derem, Dead or Alive Dimensions supone el debut de esta histórica serie de lucha en una consola de Nintendo, y encima en tres dimensiones. Hola Game 40, soy Yosuke Hayashi de Team Ninja y he sido el productor de Dead or Alive Dimensions para Nintendo 3DS. Fue fantástico poder probar antes que nadie las posibilidades de Nintendo 3DS. Todo el equipo estaba ilusionado y volcado en el proyecto. Es alucinante ver cómo el universo de tu videojuego se sale de la pantalla. Las tres dimensiones han dado un aumento de valor a nuestra saga Dead or Alive. Hay muchas características por las que creo que Dead or Alive Dimensions será un éxito. La más importante es que tiene un control de lucha ágil y accesible para todo tipo de público. Realmente te sientes cómodo, es fácil de realizar los movimientos y combos de golpes. Era fundamental hacer un juego tan sencillo de manejar. Si eres fan de la saga, los luchadores rivales te resultarán familiares, ya que todos los personajes de Dead or Alive están disponibles en esta entrega. Y como no podía ser de otra manera, retoma el sello de la saga, la presencia de atractivas y sensuales luchadoras. Dead or Alive es una saga que siempre ha impulsado su parte más sensual. Y ahora que teníamos entre manos esta tecnología en tres dimensiones, teníamos que potenciarla, tratando de realizar los gráficos más bellos que se han visto hasta el momento en esta nueva consola portátil. Siempre hemos tratado de crear heroínas que llamasen la atención. Y ahora podíamos llevarlas más allá de la pantalla. Es algo que no os va a dejar indiferentes. Cada compañía de videojuegos tiene su filosofía. Pero al final, mirando el corazón, viendo lo que cada uno piensa cuando empieza con el desarrollo de un proyecto, todos tratamos de entretener. Por eso, la unión de la saga Dead or Alive con el sello de Nintendo solo podría traer colaboración y cooperación. Nuestra primera colaboración con Nintendo fue el juego Metroid Other M. Y de él hemos extraído un escenario que hemos incluido en este juego de lucha. Otra sorpresa que tenemos en Dead or Alive Dimensions es la posibilidad de jugar con Ninja Gaiden, uno de nuestros personajes estrella. Así que al final, esta unión de sellos es como un festival de héroes japoneses en un solo videojuego. Además, Dead or Alive Dimensions permite organizar combates inalámbricos y competir utilizando cualquiera de los 25 personajes disponibles. Una de las principales razones para trabajar con esta nueva consola era su característica online. La posibilidad de jugar donde, cuando y con quien queramos. Una forma única de poner en contacto a fans de los juegos de lucha de todas las partes del mundo. Ya se podía jugar a través de internet. Pero es que ahora podemos llevar a cualquier sitio esa posibilidad al tratarse de una consola portátil. ¡Adiós fans españoles! Espero que disfrutéis de nuestro juego, Dead or Alive Dimensions. ¡Hasta pronto! Videoanálisis Ahí está. ¡Qué creación más abominable! En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé, yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. Los juegos de puzzle han quedado relegados a las consolas portátiles y a las tiendas online de la nueva generación. No es un formato muy popular y por ello es difícil hacer viable su distribución. La excepción es Portal 2, la secuela de un impresionante juego de los responsables de Half-Life que conseguirá que vuestros cerebros lleguen a retorcer las leyes de la física hasta cotas inimaginables. ¿Listos para evacuación de emergencia? ¡Calma! ¡Prepárate! Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. En Portal vais a encontrar un juego dominado por máquinas que quieren poner a prueba la mente humana. Las cosas no acabaron del todo bien en la primera parte y el tiempo ha hecho que los laboratorios de Aperture hayan quedado completamente devastados. Pero eso no es problema para que el núcleo cerebral de la estación despierte. Recuerde su pequeño juego con nosotros y nos exija la revancha. Así comienza Portal 2. ¡Hola! ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes, porque me mataste. ¿La mataste? Lo más importante en este juego es aprender a pensar utilizando los portales. La física, por lo general, responde sin demasiada sorpresa, pero un arma capaz de crear portales interdimensionales en las paredes hace que los desafíos que la estación tiene para nosotros se puedan resolver. Es muy fácil. Si hay un vacío que no podéis cruzar entre dos zonas, disparáis un portal de entrada al que podáis acceder y un portal de salida en la zona que no está a vuestro alcance. Entraréis por uno y saldréis por otro. Existen ciertas reglas que iréis conociendo poco a poco. Por ejemplo, hacer un portal de entrada en el suelo y saltar en él desde un lugar elevado hará que salgáis disparados por él de salida con la misma velocidad que teníais al entrar. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas. Como veis son reglas, pero las reglas son solo el principio. Los límites los pone vuestra imaginación. Si os encontráis ante una torreta que dispara contra vosotros, por ejemplo, podéis abrir un portal justo debajo de ella y hacer que desaparezca. O crear un portal de salida sobre ella y dejar caer un bloque en el de entrada. Conforme avancéis en la aventura encontraréis diferentes dispositivos que añadirán factores a las ecuaciones. Como lásers que tendréis que redirigir con cubos y portales para activar puertas o puentes de luz sobre los que podréis caminar y que, por supuesto, también podréis prolongar. Excelente, eres un depredador. En cualquier caso, el objetivo será siempre el mismo, salir de la habitación. A veces puede parecer mucho más difícil de lo que realmente es. Y otras, la simplicidad del planteamiento del puzzle puede esconder algo terriblemente retorcido. Así que lo más importante a la hora de abordarlos es intentar no limitar vuestra forma de pensar. El modo historia de Portal 2 es una pasada. Aunque pueda parecer un juego de puzles vacío, se crea una tensión continua en la relación entre vuestro personaje y las máquinas. Hay giros argumentales completamente inesperados. Y un buen doblaje garantiza que disfrutéis de la experiencia como es debido. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así, las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto, la puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes, vuelvo ahora. No toques nada. A nivel técnico no hay queja. Lo importante aquí es el ambiente y Portal 2 crea un entorno espeluznante con una facilidad asombrosa. Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría. Me dijeron lo mismo con todo. No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios si luego no querían que los usase. Es que es absurdo. Y no hay que olvidar que el modo historia es solo una parte de la oferta. El modo online cooperativo es tan importante como la campaña. Así que id buscando un compañero. Si este análisis ha llamado vuestra atención, tenéis nuestra más sincera recomendación de compra para haceros con Portal 2. Nos parece un juego inteligentísimo y muy elegante. Una de las mejores sorpresas que nos hemos llevado este año. ¡No, no, 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 no! Mira, las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. De nuevo un shooter en la lista. Y uno de los mejores de lo que llevamos de 2011. Sin duda, el que más nos ha gustado de los exclusivos de Play 3. Los juegos de disparos en primera persona son los reyes de esta generación de consolas. No hay discusión sobre este género. Baja y nos va diciendo adiós uno de los pocos juegos exclusivos de PSP que se ha lanzado este año. Es una pena, pero la consola de Sony cada vez recibe menos novedades creadas solo para ella. Se nota que en menos de 10 meses tendremos entre manos su nueva consola portátil. ¡Qué ganas! Número 13. Dead Space 2. Que sí, que nos da un montón de miedo Dead Space. Y más esta segunda parte donde los bichos nos vienen a dar caña en manada. Pero es de terror que da gustico. Como cuando nos ponemos una película buena de zombies, vampiros u hombres lobos. No dejéis de probar este juegazo. Número 12. Call of Duty Black Ops. ¿Cómo no iba a ganar posiciones Call of Duty ahora que está completamente confirmado que antes de que acabe el año tendremos Modern Warfare 3? Esta saga no para de batir récords de ventas. Y tiene toda la pinta de que las próximas navidades volverá a ser el videojuego más vendido. Número 11. Ball Storm. Nada, que seguimos con la lista inundada de shooters en primera persona. Es lo que os gusta y a nosotros también. Y qué narices que estamos aquí para cumplir vuestros deseos. Por eso mantiene su posición Ball Storm. Por eso y porque es un juegazo que carga sus pistolas con acción y mucho humor. Reportaje. Bueno, la ambientación es terrorífica, psicológica Hay punk, acción y emoción Sí, estilo punk El escenario principal del juego es el infierno El infierno que presentamos en este título es la suma de todas las cosas malignas, oscuras y terroríficas de nuestra vida diaria Representa todas esas cosas De eso trata nuestra aventura Podría estar ahí o allí Ahí es donde está el universo de nuestro juego En pocas palabras, es un juego de disparos con vista en tercera persona Se parece a Resident Evil 4 en su sistema Pero lo especial de este título es el concepto de oscuridad y luz aplicados en su mecánica El personaje principal va perdiendo su vida y su energía cuando está en la oscuridad hasta morir Pero los enemigos se van volviendo más fuertes en las sombras Más difíciles de derrotar Así que García tiene que buscar lo que llamamos un punto de luz Y disparar con un proyectil especial para iluminar la zona Creando un entorno que le beneficie Entonces podrá dedicarse a derrotar enemigos El personaje principal, García Hotspur, es un cazador de demonios Es su trabajo Alrededor de su cuello lleva tatuado un boto a su novia Paula ¿Lo harías por tu mujer? Yo, solo si ella me lo pide Genial, yo también Pero la idea no saldría de mí Tiene un compañero llamado Johnson, que es un cráneo Es mucho más grande que esto y puede hablar En ocasiones se puede transformar en un arma o en una moto Es un compañero extraño y particular Es la fuente del poder y la fuerza de García El punto punk rock de este juego lo hemos logrado de muchas maneras No es solo una cosa, son un montón Pero en pocas palabras el estilo punk rock está por todas partes Todos los diseños beben de él Hasta en el arma llevará un cráneo No es algo que veas en el mundo real Se llama Big Bonner, Gran Huesudo Me encanta ese nombre No lo planeamos, pero lo destila por sí solo Está en los diseños de los enemigos Está todo ahí The Damned ofrecerá una experiencia inolvidable a los jugadores Esta aventura por el infierno y la historia de amor con Paula Todo se combina en un juego que, si no lo pruebas, de verdad será una pena Es algo único La semana pasada ya os presentamos Brink Hoy queremos mostraros una nueva visión de su jugabilidad Poniendo una cámara en la frente del profesional del parkour Daniel Yavaca Para vivir en primera persona las sensaciones de este juego Mirad y por favor no tratéis de imitarle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lista principal games Número 10 Brink Debuta en la lista Brink Un juego del que ya os hablamos la pasada semana Y que ya tenéis a la venta Con un modo multijugador superadictivo Y toda una ciudad para explorar Solo tenéis que elegir vuestro bando Ya seáis parte de la autoridad o rebeldes Tendréis que pegar tiros a lo Yamakashi Por varios motivos El nuevo MotorStorm Un juego que nos ha gustado mucho Y que estuvo a punto de ser número uno Está en caída libre en la lista Pero el principal es que hemos estado un montón de tiempo Sin poder disfrutar de sus partidas online En PlayStation Network Los dos millones de fans de esta saga de lucha No dejan de repartirse castañas Las únicas peleas que nos gustan Son las que ocurren en las consolas Ya lo sabéis La violencia no tiene sentido en ningún lugar Únicamente de forma virtual En juegazos como este Número 7 Kirby's Epic Jam Fue número uno Y muy merecido Kirby ha sido el personaje de Nintendo Con el juego más original de 2011 Al menos de momento Y aquellos que le quieran quitar este honor Lo van a tener difícil Porque su aventura en el reino de los hilos Es una verdadera obra de arte Número 6 Need for Speed Ship 2 Unleashed Se cae de los puestos de cabeza El nuevo Need for Speed Además esta semana Le ha salido un duro competidor Dare 3 Este juegazo de rallies Promete darnos un montón de horas de diversión Elegid el que queráis amigos El caso es que los fans de la velocidad Estamos de enhorabuena Cada semana nos metemos en Xbox Live Para ver videojuegos Pero la música también está muy presente En nuestra consola Gracias al bazar de Zune Hoy os queremos recomendar Tres grupos que podéis disfrutar A través de Xbox 360 ¡Qué fácil! El primero es Maldita Nerea Que ya tiene en Zune su nuevo disco ¡Fácil! También tiene su nuevo álbum Jennifer López Y sabemos que no dejáis de bailar su hit on the floor Y por último Beastie Boys Ellos también han colado sus nuevas canciones en Xbox Live Para que podáis jugar y disfrutar de la música a la vez Lista principal games Capcom ha anunciado que la arcade edición de Super Street Fighter 4 se lanzará el mes que viene Para conseguirlo tendremos que descargar una actualización gratuita que se pondrá en marcha para Xbox 360 y Playstation 3 el día 7 de junio De momento nos quedamos con el de Nintendo 3DS Número 4 L.A. Noir L.A. Noir, uno de los videojuegos candidatos a número 1 de 2011, ya está aquí Y en Game 40 lo queremos celebrar de una forma muy especial con un concurso Sorteamos una consola Playstation 3 exclusiva serigrafiada con imágenes de L.A. Noir Si queréis conseguir esta edición limitada Solo tenéis que estar muy atentos a nuestro programa de 40 principales los domingos a las 12 Y no dejar de visitar Game40.com para saber mucho más del concurso Menudo regalazo Número 3 Crysis 2 Recientemente habían surgido rumores sobre un hipotético paquete de contenidos descargables para Crysis 2 en forma de mapas multijugador Pues ya es oficial Tendremos 4 nuevos escenarios para meternos online y divertirnos con colegas de todo el mundo en este Nueva York apocalíptico Número 2 Top Spin 4 Ya falta menos para que comience Roland Garros, uno de los torneos más importantes de la temporada de tenis Si queréis empezar a hacer vuestra quiniela nada mejor que darle caña al nuevo Top Spin Hoy este juegazo gana una posición para colocarse en el 2 Número 1 Portal 2 Y en el número 1 aguanta por segunda semana consecutiva esta aventura de puzles Escapando de las instalaciones de Apertour nos despedimos La próxima semana volveremos con mucho más para vosotros, fans de las consolas Somos Game40, atreveos a jugar Para más información síguenos la pista en la revista 40 Los domingos a las 12 de la mañana aquí en 40TV Y a las 10 de la noche en los 40 principales O las 24 horas en nuestra página web game40.com